tu compa que se crea americano. Valió Roña ya no sabe ni cómo armar la secadora. Pues la neta no sé wey ya mira. Ya no más cómo dejaste esa pinche secadora ya. Pues yo pensaba que era la perra puta banda era fácil ir a esta puta era se le quebró mira. Pero puto pedo que ahora ya no puedes armarla wey no supiste ponerla ahora qué vamos a hacer con todo ese desmadre ahí. Bien te dije hay que hablarle mejor a alguien profesional que le ponga la pinche banda com ancha. Pues yo pensaba que estaba fácil de nomás era ponerle la puta banda wey pero ahora ya se le quebró esta putadera ya no sirvió esa madre. Y tu terco que tú sabías. Ya que véntale al puto John que la putadera ganamos una. Y para qué pues para qué me dijo que usted sabía poner la pinche banda. No se me hizo fácil wey yo pensaba. Ahí está ahora qué vamos a hacer con todo ese puto desmadre que dejó ahí a ver. Ya no más pobre pinche secadora. Pues ya al puto kilo y ya ordena otra nueva. Y para qué chingados anda metiendo mano pues si no sabe. No porque tú me dijiste. Y ahora. Tú me dijiste que le pusiera la puta banda. Ya no sabe ni armar las putas cosas ya. Ya que se quede la putadera. ¿Qué mi perro? ¿Ahora qué? ¿A dónde el vaya se va a ir de la casa o qué onda? Voy a lavar wey. Pues por andar desarmando esa putadera. No la pude armar. Ahora me va a tocar ir a lavar wey. Ah perro iré. ¿Iba a ir a lavar pues? Sí. Pues no te estoy diciendo que así. No ves las putas garras y ya llevo todo wey. Esta jabón y todo. No perras el tiempo yo ya me voy a... ¿Y dónde se robó ese pinche carrillo o qué? ¡Vamos cabrón! Y ahí va el Comanche como loco el wey. ¡Eh Comanche! ¡Anda la chingada wey! Se fue a lavar el Comanche compa. Quiere banda. Comanche viene bien emputado. ¡Háblele a esa chingadera allí wey! ¿Qué te pasó wey? ¡No me calla tú ahorita ni ni siquiera me hables wey! ¿Por qué wey? ¡Ay pinche perro pendejo! Andar allá ando y voy a pedir la pinche comida. Perro pollo loco. Quiere raza. Fuimos al pollo loco y el Comanche... ¡Aquí el pendejo! Y explicándole puto inglés. Y me atendieron malos wey. Yo quería desde seis días a seguir a todo lo que me diaron wey. Puta madre. ¡Ahí está! ¿Qué hora me quedé de pinche perro? ¿Qué? ¿Qué pidiste wey? Pues no ves tantos putaderas que me dijeron que putas ensaladas y pinches pollos. Y putos churros. ¿Qué le pidió putos churros? ¡Ahí también ya me quedé de perro yo! Andar. ¿Qué mi perro? ¿Me lucía da con los pinches garbanzillos? ¡Eh pinches! ¿Te vas a lucir? ¿A poco no sabes tú de putos garbanzos wey? ¿Qué tienen esos? Pues mira que chingaderas compraste es. ¿Qué tienen pues? ¿Qué tienen? ¡No los pisgas wey! Y estos putos amarillos mira ya. Ya están con mi pinche cara de amarillos y de pachiches. ¡Ah! Pues yo pensé que mientras más amarillos estaban más buenos. ¡No me estás bien wey! ¿A poco no vas a saber de garbanzos tú, Toño? Si eres de puto rancho. ¿Cómo? ¡No me otra puta vez! No traigas nada, la neta wey. Según yo queriendo me lucir y sale. Te lo cites, ¿qué? Te lo cites. La cagarte es más bien. Si los dije algo iba a salirme. ¿Ves? Todo mi perro iré. Para que no miren que... Déjame trabajar a gusto si. Por favor. Ya ni hablar me deja. Ahora pues a ver. Mamá no la voy a cagar. ¿Sabes qué? ¿Ahora qué? Ya lo quebró. ¿Qué le dije? Mira. ¿Qué le dije? A ver. A ver la parte y la parte. Mira. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Ve. Ve que yo digo. Ya mejor ni voy a grabar. Ya lo voy a cortar aquí el puto video. Le dije que le iba a cagar. Es que tú todo el pinche tiempo. Está nomás de wey metiche. Aquí no deja todo. Ya le voy a cortar yo la putadera. De las putas cosas wey. Tu compa que va llegando de México. ¿Qué mira bro? ¿Qué pedo? ¿Qué mira? Estoy viendo que esa putadera es el... ¿Es un puto circo o qué? Ese wey que está allí miren. ¿Cómo va a hacer un circo comanche? ¿A tú qué es? Esa madre la ponen para fumigar wey. ¿Qué es? ¿Cómo fumigar esa putadera? Es un puto circo. No wey. Es para fumigar. ¿Cómo va a hacer circo? Falta que quiera ir allí al puto circo. ¿No es circo para esa putadera? No wey. Esa madre la ponen para fumigar wey. A detener no sé. Plaga el pinche. Esa madre ahí. Pues yo como la merele. Con su puto madre rayado ahí. A pensar que es un puto circo. No. No. Me dijo al puto circo. Aquí vamos llegando. Miren aquí está el comanche. ¿Qué onda mi perro? ¿Qué? ¿Cómo anda? ¿Qué onda? ¿Ora qué? Yo no sé qué pinches piensas tú. La mera verdad. ¿Por qué wey? Pues son de pinches. Andas. Andaba ocupado wey. No wey. ¿Qué piensas? Que mis seguidores no ocupan a mi hijo a su puta. Martintón o qué. Para que me miren o qué. No había chance de ser comanche. Andaba ocupado perro. ¿De pinches andabas? Andaba haciendo un jale pesado wey. No wey. Cuando salgan debes de invitarme wey. Pues cómo me vas a dejar aquí. Ma. O sea que está enojado porque no hice un tintón. O porque no lo llevé. Pues por las dos putas cosas. Porque tienes que llevarme a donde vas. Para hacer esa chingadera wey. Tú. Ahora salí regañado. Yo pensando que dije no. El comanche va a estar bien. Bien contento. ¿Cuál chingada? Tú sabes que tienen. Ocupo hacer un puto tintonazo. Para que mis seguidores lo miren wey. Miren banda. Ahí está la pinche perrona del comanche. La bicicleta. Yiren. Se la vamos a vender al wey. Sin que se dé cuenta. No le hace que. No le hace que se muera el wey. De una pinche. Ah cabrón. Ahora tú que wey. Que que traes. Ahora que tú. Que te he hecho. Ya sabes. Ahora esa bicicleta que. Pues la quería subir de venta wey. No. Que al pinche de venta. Ni que a la puta chingada. Esa puta no se vende. Entiende. Por favor. Como han hecho. Ocupamos feria perro. Me vale madre que ocupes. Ocuparás tú wey. Pero yo no quiero que venda esa puta bicicleta. Oh que la chingada. Ya te dije. No la venda. No la venda. Cancela la venta onda. Mira nomás. Que chulada de vato. Hijo de la chinga. No cabe duda. Mira nomás. Esa sonrisita. Es la que te delata wey. Mira nomás. Ya apaga tu chingada wey. Bueno. Usted está disfrazado de chile. Con puerco. Te voy a dejar los cinco wey. No te callas.